Todo el mundo va a querer manipular, todo el mundo va a querer conseguir lo que quiere o necesita. Mi pregunta más bien, una mejor pregunta es, ¿por qué yo soy tan manipulable? Y entonces me preguntas, ¿cómo dejo de ser manipulable? Todos los seres humanos somos manipuladores. Eso no quiere decir que seamos malas personas. Significa que todo ser humano, desde que nace, está buscando manipular su entorno para tratar de conseguir lo que necesita. Desde el momento en que un bebé llora, el propósito de ese llanto es manipular su entorno. Es que su mamá o papá o cuidador se ponga en acción para darle comodidad, para darle alimento, para darle lo que necesita. Y desde el momento en que la mamá hace esto, ¿qué está haciendo? Está buscando manipular al bebé para que esté tranquilo y ella pueda estar en paz también. Los seres humanos estamos manipulando nuestro entorno constantemente para buscar, conseguir lo que queremos. Ahora, hay formas constructivas de hacer esto, hay formas destructivas de hacer esto. Desafortunadamente, muchas personas lo hacen de manera destructiva. Sí, no estamos aquí para juzgarlo, estamos aquí para entenderlo. Ahora, regresando a tu pregunta. Porque cuando me preguntan esto, ¿por qué la gente manipula? El problema es que la gente manipula. Todo el mundo va a querer manipular, todo el mundo va a querer conseguir lo que quiere o necesita. Mi pregunta más bien, una mejor pregunta es, ¿por qué yo soy tan manipulable? Y entonces me preguntas, ¿cómo dejo de ser manipulable? Dejamos de ser manipulables cuando encontramos aquellas cosas que creemos carecer, aquellas cosas que creemos que nos faltan, aquellas cosas que creemos que necesitamos adentro de nosotros. Acuérdate de esto, la única manera en que una persona te puede manipular es si tú tienes ciertas dependencias emocionales, básicamente. Una persona no puede ser manipulada si no tienes dependencias emocionales. Es imposible. La única razón por la que alguien te puede estafar, por ejemplo, ay, mira, ven, mira, la oportunidad de negocio que te va a dar 3 millones de dólares en dos días, ve. ¿Por qué? Porque una parte de ti dice, ay, ojalá tú vienes los 3 millones de dólares. Ojalá, 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 ojalá. Ojalá que sea cierto, por favor, porque esto me va a sacar de pobre, porque esto me va a sacar de, porque esto me va a hacer que mis amigos me vean en mi Ferrari, porque eso va a hacer que por fin pueda conseguir la chica de mis sueños, porque por fin va a hacer que... Y todos los significados que le damos a los 3 millones de dólares, que cuando la persona llega y te dice, mira, aquí están los 3 millones de dólares, ahí vamos, ¿verdad? Y luego nos dice, ay, es que me estafaron. No, es que fuiste manipulable, ¿cierto? Y créeme, te lo dice una persona que a mí me han estafado. ¿Y por qué he tenido reconociendo? Es que yo fui manipulable. Yo fui manipulado porque soy manipulable. ¿Cómo dejo de ser manipulable? Y esa es la pregunta. Empezando a llenar por nosotros mismos los vacíos que estamos esperando que el mundo externo llene. Esto no quiere decir que no vas a preferir los 3 millones de dólares, pero cuando se presentan las oportunidades, vas a saber distinguir entre cuáles son las buenas que me van a llevar hacia allá y cuáles son donde las personas nada más están buscando aprovecharse de mí. ¿Verdad? Cuando soy una persona que cree que una pareja va a completar mi vida y no tengo pareja, entonces mi vida no está completa. Y entonces estoy buscando a ver, estoy buscando a ver, como practicaba con mi amiga María Montamayor otro día, andamos como con este cuadro que nos pintamos de un cuento de hadas y estamos viendo a ver a quién le queda, a ver a quién le queda el cuento de hadas. Una persona puede manipular muy fácilmente a alguien que es así. Yo te voy a dar, yo soy tu príncipe azul, yo soy tu princesa, yo te voy a dar, yo te voy a dar la luna. Y la persona con tal necesidad de que alguien encaje en su cuento de hadas va a ser manipulada. Entonces, ¿cómo aprendemos a no ser manipulable? Aprendiendo a satisfacer por nosotros mismos con amor propio, con autoconfianza, con autovalidación, autorreconocimiento, el celebrarme a mí mismo, el verme a mí mismo, sentirme abundante aquí y ahora. O sea, aprender a llenar sus vacíos por nuestros propios medios es lo que nos vuelve personas no manipulables. Cuando alguien llega a decirte, oh, mira, yo te voy a dar, yo te voy a ofrecer, pero mira, haz esto por mí. O el famoso chantaje. Es una forma de manipulación. Ay, no vas a hacer esto por mí. Mira, qué triste me pongo. Ay, al fin que nadie me quiere. Ay, al fin que... Eso es un chantaje. Y la única razón por la que alguien puede chantajearte es porque sabe que te vas a sentir culpable. Porque tú tienes la necesidad de la dependencia de que te aprueben y de que, ay, no, no, no quiero sentirme la mala o el malo y entonces eres manipulable. Porque estás esperando recibir del exterior lo que no sabes darte a ti mismo, que es validación y reconocimiento. Estás esperando que los demás te reconozcan y que los demás digan que eres buena persona y que etcétera, etcétera. Y entonces nos volvemos manipulables, ¿va? Entonces, ahí está. Por supuesto, ahí hay un trabajo mucho más profundo que podemos hacer. Te recomiendo mucho que seas parte de nuestras tribus como Eleva. Pero al final, hagas lo que hagas. Es eso. Aprenda a llenar por ti misma aquellos vacíos que estás esperando que el mundo externo, el mundo exterior, llene.